La riqueza de la tradición oral reflejada en su música, décimas y poemas. Bailes al ritmo de la marimba, así como la historia de rebeldía y libertad de su gente, hacen de Esmeraldas una provincia cultural. Por estas razones y mucho más, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha elegido a la provincia verde como la invitada de honor de la décima primera edición de la Feria Internacional de Libro y la Lectura de Quito. Esmeraldas, libre por rebelde y por rebelde grande, tierra llena de manglares, gente amable y cariñosa. Por sus montañas virtuosas, con ríos espectaculares. Somos ricos en cultura, nuestros anidos, nuestros sabores, las curvas de las mujeres esmeraldeñas. Nosotros nos caracterizamos los esmeraldeños por ser esas personas extrovertidas. De naturaleza somos alegres, somos creativos. Somos amplios, alegres, de nacimiento y de corazón. Que la gente venga a visitar Esmeralda porque aquí somos de tierra caliente, Segundillo. Claro, que vengan aquí, que vengan aquí y den un baño de color con nosotros, un poco de chocolate. Bendito me siento aquí, linda tierra sin igual, en Esmeraldas nací. Yo soy la negra sabrosa, sabrosa como la leche del coco. El hombre que a mí me prueba, si no muere queda loco. Esa es la alegría, nuestra música. Todo lo que está dentro de nuestro entorno es felicidad, es alegría. Ya viene la caderona, la caramba y el bambero. El duende, los marimberos de herencia nos han dejado cultura tradicional. Para uno identificarse de dónde vienes, tienes que conocer tus raíces. Esmeralda se distingue en su música. La cultura esmeraldeña se trata de marimba, arrullo, chigualo. Tres flores, pide a este niño que no le dan. En el portal de Belén, allá si hay, aquí no hay, allá si hay, aquí no hay. Entonces yo tengo que cultivar eso hasta que yo también me vaya. Porque esto es tradición, mijo, al menos yo. Esto lo llevo en la sangre, de que nací, nací con él. Y con él muero, pues hasta que Dios me dé un poquito de vida, yo ahí estaré. La marimba es un acto cultural que inventaron los negros cuando estaban en la esclavitud. Era la forma de sentirse libres. Llegaron unos españoles que trajeron unos negros africanos. Y esos negros fueron quienes trajeron aquí la marimba. Entonces ellos en sus tiempos libres, en las noches, se ponían a tocar el bombo y las mujeres comenzaban a bailar. Y como el ritmo es muy pegajoso, los hombres la seguían. Los negros lo llevamos en la sangre. Como que nos da aliento, nos da aliento, nos da vida y amor. Los tambores mismos obligan a que tengan la alegría. Si se toque un tambor, usted está moviéndose. Nuestra marimba es nuestro emblema nacional. Y ahorita que la marimba ya es patrimonio de la humanidad, nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a unas esmeraldas que es nuestra, de ayer, de hoy y de siempre. De todas formas, yo les digo que aprendan que esta cultura no se termina nunca. Hay que siempre hay que estarla realzando, realzando, para que sigan adelante. Empecé leyendo el libro de las mitologías esmeraldeñas porque antes de plasmar un lienzo, primero me toca leer para obtener el conocimiento y desarrollar mis habilidades con el pincel. A mí como artista me ha servido mucho para el arte. Bueno, invitamos a todos nuestros hermanos ecuatorianos a la feria que se va a realizar en Quito en el mes de noviembre, donde la provincia de Esmeralda va a ser invitada. ¡Gracias!